8 y 44, seguimos en desayuno y seguimos hablando del tema de seguridad porque viene siendo uno de los principales ejes de discusión en esta campaña electoral. A su vez ha sido tema central de debate entre el oficialismo y la oposición en los últimos periodos de gobierno. Dentro del programa que definió el Frente Amplio de cara a las elecciones se plantean distintas medidas en esta área y vamos a estar profundizando en las propuestas de la coalición de izquierda. Para eso estamos con Diego Oliveira que es coordinador de la unidad temática de convivencia y seguridad del Frente Amplio. Diego, bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bienvenido. Gracias por estar acá. Primero me interesaría más a nivel general qué es lo que podemos encontrar y qué es lo que no podemos encontrar en este capítulo del programa del Frente Amplio. Porque escuchaba en los otros días a Fernando Pereira y él discriminaba. Bueno, esto es un programa del Frente Amplio, no es un plan de gobierno. Entonces uno tiene que esperar que el plan de gobierno debería aparecer después cuando los candidatos estén definidos. ¿Cómo es la lógica de las propuestas concretas que va a presentar el Frente Amplio? Sí, es como un proceso en dos etapas. Una que es esta, la de bases programáticas, que es producto de una gran discusión interna dentro del Frente Amplio y un esfuerzo del Frente Amplio por hacer consultas a nivel social y técnico para recibir insumos. Pero lo que contienen las bases programáticas son grandes orientaciones, objetivos, metas, prioridades, no definiciones de tipo de acción de gobierno, no de plan de gobierno. Entonces, ustedes saben que en el Congreso del Frente Amplio simultáneamente se aprueban las bases programáticas y las candidaturas. Porque la concepción en el Frente Amplio es que las candidaturas tienen el mandato político que le da al Frente Amplio de en su postulación bajar a tierra las bases programáticas, regirse por las bases programáticas. Entonces, como bien decís, es esperable que ahora los precandidatos y después de junio el equipo, la fórmula y el equipo de campaña de la fórmula especificen y bajen más a tierra, más allá de que acá hay definiciones bastante claras en torno hacia dónde hay que caminar en términos de convivencia y seguridad pública. Sí, son definiciones contra las que iguales, más allá de que ha habido algunos episodios y los vamos a ir refiriendo, son difíciles de discutir porque son generalidades, ¿no? Bueno, pero son generalidades que tienen un gran apoyo político. Es decir, esto es una hoja de ruta que para alguien que va a llevar adelante una candidatura le dice hacia dónde tiene que llegar, qué es lo que tiene que alcanzar, cómo tiene que balancear los distintos componentes que hacen a la seguridad pública y a la convivencia, cómo tiene que abordar la complejidad que implica. Yo en eso creo que no es tan, como se ha querido colocar, que es tan inespecífico, que es tan vago. Hay definiciones muy claras, supongo que tendremos tiempo de repasarlas. La más polémica es la de la despricionalización que propone. Ha sido muy criticada, le hemos preguntado al diputado civil el otro día lo mismo para que él precisara, pero bueno, teniendo al responsable del área es mejor repetir la pregunta y tratar de especificar. Ahora, ¿qué se propone con esa palabra? La han criticado mucho desde el lado del oficialismo actual, diciendo que buscan repetir experiencias de soltar presos que no resultaron en el pasado. Claro, la han criticado mucho de una manera muy descontextualizada y para mí algo malintencionada. ¿Pero qué quiere decir? ¿Pero qué quiere decir? No quiere decir liberar presos. No está previsto en ningún caso hacer una liberación de presos, digamos, sin criterios. Lo que quiere decir es que hay algunas conductas que son reprochables penalmente, que son perseguibles penalmente porque así las leyes lo indican, que deberían recibir un mejor tratamiento penal, no necesariamente tras las rejas, no necesariamente con el encierro, porque Uruguay tiene una tasa de prisionalización que nos ubica en la cúspide de la región. Sin embargo, estamos muy lejos de que esa aplicación del encarcelamiento tan extensiva que tenemos en Uruguay nos dé buenos resultados. A ver, esto es algo que el comisionado parlamentario de cárceles lo dice una y otra vez. Ayer, en una recorrida de prensa, lo volvió a insistir. El incremento de penas y el endurecimiento punitivo como única medida no resuelve la cuestión. Entonces, ¿de qué va? La mano va de poder aplicar medidas alternativas y aplicarlas con tanto rigor y tanta seriedad técnica como se debería aplicar el encarcelamiento. Quiero preguntarte... Entonces, pero cierro con esto la definición. No es que haya delitos que van a dejar de ser penados, sino que se le va a dar una mayor prioridad para delitos, obviamente, no violentos, y para casos que así lo ameriten, un tratamiento punitivo sin privación de libertad en algunos casos. Ejemplo más claro, el microtráfico. Ahí está, ahí quería consultarte porque hablamos de no soltar presos, claro, algunos delitos con penas alternativas. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cuál sería el delito y cuál sería la pena? Bueno, nosotros lo que estamos marcando como ejemplo más claro, y esto con la look cambió bastante, es el abordaje penal de los delitos de drogas. La estructura del narcotráfico como entidad, como sistema, es una estructura extremadamente diferenciada. Vos tenés funciones muy distintas, o sea, tenés desde sicariato, tenés distribución y acopio de drogas, tenés tráfico internacional, tenés lavado de activos, y tenés en el extremo final de la cadena el que se vincula con el consumidor, microtraficantes que en algunos casos, no en todos, en algunos casos no han ejercido violencia contra nadie, no portan armas, no han conformado una organización, son personas en una situación de vulnerabilidad social muy importante que han sido cooptadas muchas veces por el narcotráfico, o su vulnerabilidad ha sido aprovechada para forzarlos a vender drogas. Tuvimos un caso en Punta del Diablo, una mujer que fabrica brownies y vende algunos cigarrillos de marihuana, tuvimos el caso de Donna Summer intentando ingresar algunos gramos de marihuana a la cárcel. Ese tipo de situaciones, que no son pocas, creemos que deben ser tratadas judicialmente en la justicia penal, pero deben ameritar un tratamiento penal distinto. Tienen que tener un seguimiento, tienen que adherirse a un programa de rehabilitación, pero no tras la reja. Pero no ir a la cárcel. Porque hay un tema de costo-efectividad de la cárcel. ¿Cuánto sale al Estado tener a la gente presa y cuáles son los resultados? No nos olvidemos que la más... No es solo un tema económico, me imagino, esta decisión. No, no, no es solamente un tema económico, pero es... ¿Cuánto ganas en rehabilitación encarcelando a esas personas? Teniendo del otro lado la desestructura familiar que eso implica, la interrupción de las trayectorias de vida de esas personas y muchas veces la posibilidad de que esas personas sean cooptadas por organizaciones que están presentes en las cárceles y que operan. Basta escuchar el relato de Marcet de cómo fue su encarcelamiento y cómo creció en la escala del narcotráfico dentro del encarcelamiento. Pero ahí es donde aparece cierta, lo que yo llamo como cierta vaguedad que uno encuentra en el programa a la hora de definir más o menos hacia dónde ir, porque el punto justamente este del que estamos hablando habla de revisar la legislación de las políticas sobre drogas, dice especialmente la de cannabis, para garantizar el libre ejercicio de la ciudadanía y los derechos constituidos en su regulación con el objetivo de reducir los impactos del tráfico ilícito. Sí, hay otros puntos, pero básicamente es sobre esto. No dice, vamos a derogar el artículo de la LUC que fijó en cuatro años el mínimo de cárcel para quien entra a un centro penitenciario con algunos gramos de marihuana. O sea, a eso es donde es difícil discutir con esa medida porque en definitiva esto puede ir en ese sentido como puede ser una regulación que vaya por otro lado y no queda dicho. Bueno, pero volvemos al tema de las etapas. El Frente Amplio tiene su programa de gobierno, sus bases programáticas discutidas y aprobadas por todo el Frente Amplismo de sus diversas expresiones, que establece orientaciones. Hay que lograr bajar la tasa de prisionización. Pero para el Frente Amplio, una mujer que entra droga a la cárcel, unos pocos gramos de marihuana a una cárcel, tiene que ir presa a menos tiempo, tiene que no ir presa, debería ir a un tipo de medidas no privativas de la libertad. Si no ha ejercido violencia directa contra las terceras personas, debería recibir un tratamiento fuera del sistema carcelario. Y para eso hay que, obviamente, tecnificar y darle recursos a las medidas alternativas. Porque no se trata de ponerle una tobillera y que se vaya para la casa. Y derogar, como decía Nico, la norma que hoy está vigente. Eso también sería necesario hacer. Bueno, seguramente a nivel de legislación penal en drogas van a ser necesarios cambios, sin duda. Sin duda, sin duda. Eso está dicho en el programa y está probado. No solamente en cannabis, porque hay un componente de consolidar la regulación legal del mercado de cannabis. Pero hay otro componente que es revisar la legislación penal en drogas. En la luz, una de las cosas que incluso el propio gobierno dio marcha atrás con algunas medidas que se tomaron vía rendición de cuentas. ¿Por qué? Dijeron, bueno, en esto se nos fue. Se nos fue el rigor punitivo a un extremo que no es saludable para el sistema. En donde le estamos dedicando persecución y encarcelamiento a gente que en realidad tiene que tener medidas de inclusión social y rehabilitación que pueden ser fuera del sistema. Si no pensemos también atrás de estos casos, hay niños que después terminan en el INAO. O sea, el circuito de la exclusión, la violencia y la pobreza se retroalimenta si el Estado no tiene una acción, digamos, con distintos instrumentos para penar de distinta manera delitos que son distintos. Eso aparte se corrigió considerando tentativa, no consumado el delito, con lo cual habilita penas menores, digamos. Exacto. Y también no difiere de cosas que ha dicho el propio, cuando era ministro, Geber acá, pidiendo también aumento de penas alternativas, fortalecer la osla para controlar que se cumplan esas penas alternativas. Y a eso voy, porque acá en parte de las medidas están esas que estamos hablando, crear el Ministerio de Justicia, abordaje de la salud mental, mejorar las condiciones de las cárceles, que son muchas de las medidas de la comisión multipartidaria que formaron todos los partidos y que el Frente no firmó. ¿Por qué no? Que es una crítica que ha hecho Geber en estos días. ¿Por qué no firmaron si están de acuerdo con muchas que aparecen acá y aparecen ahí? Bien decís, no firmó. Participó en todo el proceso. Envió a uno de sus mejores técnicos en la materia, que es Gustavo Leal. Redactó muchas propuestas que fueron consideradas y al final dijimos, lo que entendemos que procede no es firmar a las apuradas un papelito para destrancar un trámite en el organismo internacional que se los está exigiendo, sino darle estructura legal a este plan, con el que básicamente estamos de acuerdo. Mándenlo al Parlamento, que nosotros estamos súper abiertos a discutirlo y a darle estructura normativa para que salga adelante. Porque en definitiva, si no es la participación, solamente para destrancar un préstamo. No es una participación. Pero de todas maneras... Porque tenemos un problema que para la percepción de la opinión pública es el más grande hoy del Uruguay, que fue un problema muy grande para la Administración del Frente, que lo está haciendo para este gobierno también, y que de cara a un proceso electoral hubiera un acuerdo multipartidario de decir, bueno, tenemos esta hoja de ruta que compartimos todos, le daría una tranquilidad a la ciudadanía, que no me parece solo firmar un papelito. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Un esfuerzo que, por cierto... Se pudo haber hecho. Un esfuerzo muy meritorio de buscar ese consenso, que por cierto no se había dado en las administraciones anteriores. Sí, se había dado. Tuvimos dos grandes acuerdos en seguridad pública. Que no se cumplen. Sí, por favor. De esos acuerdos en seguridad pública sale la reforma del Código del Proceso Penal, que nos sacó de 100 años de atraso en el sistema de justicia penal. O sea, yo les entiendo, fue una discusión dentro del Frente Amplio, no había una única visión sobre esto. Quizás personalmente me hubiera sentido más cómodo con una aproximación más colaborativa al final del proceso, pero sí hubo una participación muy comprometida del Frente Amplio en la estructura. Y también muchos de nuestros dirigentes han saludado, digamos, la consolidación de lo que el gobierno ha llamado el enfoque dual. Nos parece muy bien. Nos parece que la síntesis va por ahí. Es más, nosotros hablaríamos de enfoque triangular, porque es prevención, es represión, con mucho profesionalismo y contundencia, y también es rehabilitación, que es otro componente importante que quizás no lo estamos... Ahí me gustaría ir, porque nos cansamos de leer los informes del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Sabemos todo lo que pasa en las cárceles. Sabemos que muchos de los delitos de los que todos los uruguayos somos víctimas de distintas formas todos los días parten de ahí, de eso que sucede dentro de las cárceles y de las situaciones horrendas que viven las personas que están encarceladas, que después terminan volviendo a delinquir en gran medida. Entonces, este programa hace referencia a eso, hace referencia a la rehabilitación, de una forma bastante también general. ¿Qué vamos a hacer con las cárceles y con la rehabilitación? Porque hoy la rehabilitación no existe salvo ejemplos puntuales, pero hay un plan concreto, más allá de la desfrisionalización, para que las personas que van a la cárcel tengan una rehabilitación efectiva y eso no se traduzca en más delito? Bueno, hay cosas que están dichas que yo no las calificaría de vagas. Hay una definición programática muy clara y contundente de que el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, debe salir de la órbita del Ministerio del Interior, debe estar en la órbita del Ministerio de Justicia y tiene que tener, sin perder los elementos de seguridad que toda cárcel tiene, un enfoque técnico, civil, mucho más claro. Que la vida cotidiana de los privados de libertad tiene que estar estructurada en torno a programas de tratamiento y abordaje de la salud. Hoy, como bien decís, eso es puntual, es con experiencias. Muy valiosas, pero que no rigen en todo el sistema. Entonces, ahí hay que tener un cambio muy grande. El sistema todavía está regido por la normativa, digamos, de cómo se organiza el tratamiento carcelario de acuerdo a una norma de la época de la dictadura. O sea, nosotros necesitamos actualizar el enfoque, la normativa. Con el Frente Amplio tuvimos la primera mujer director del INR, pero además la primera persona, no policía directora del INR, que es la socióloga Ana Juanch. Creamos la primer escuela de formación de operadores penitenciarios no policiales. Ese tipo de cuestiones hay que seguirlas. Creamos la dirección del liberado, que luego este gobierno la potenció y nos parece muy bien que la haya potenciado y la haya ubicado en la órbita del Mides. Y ahora están testeando un programa de apoyos monetarios al momento de la liberación, que nosotros seguimos con muchísima atención y que seguramente va a haber que continuar. Es decir, que la cárcel no puede ser solo encierro, no puede ser solo castigo. Obviamente, eso es una parte, sino que tiene que ser un dispositivo de rehabilitación. Y para eso hay que hacer los mayores esfuerzos, sabiendo que quizás hay una parte de los privados de libertad que no sea rehabilitable por situaciones. Pero que hoy, por ejemplo, a nivel de tratamiento de drogas, estamos muy atrás de consumo, de consumo problemático de drogas y situaciones de salud mental, estamos muy atrás. O sea que ahí hay definiciones muy claras. Yo cuando digo vago, digo que no hay una explicación concreta de cómo se va a hacer. Bueno, por eso que les decía. Porque son 15.000 personas que están en la cárcel viviendo en condiciones, ya lo sabemos. Claro, Paula, pero a ver, algo importante acá es que los programas de gobierno de todos los partidos tienen cierto nivel de generalidad desde el punto de vista que las políticas públicas no las hacen solamente los partidos. Se hacen con los cuadros técnicos que están en el Estado. Los partidos políticos y los jerarcas establecen un rumbo. Dicen hacia dónde quieren ir. Pero después vos le tenés que consultar a los psiquiatras de ACE, le tenés que consultar a los operadores penitenciarios y los tenés que sentar a elaborar política pública. O sea, los estamentos técnicos que el Estado tiene, tienen que crear política pública bajo la conducción de los partidos. Entonces nosotros no vamos a deliberar en ámbitos partidarios cómo se tiene que hacer el tratamiento de drogas en un establecimiento penitenciario, porque para eso el Estado tiene. Lo que sí le vamos a decir a esos funcionarios es tenemos que priorizar esto. Y vamos a conseguir, dentro de las restricciones presupuestales que el Estado tiene, los mayores recursos para resolver este problema. A mí me quedó resonando algo del tema anterior vinculado a este acuerdo multipartidario que se dio con San Curjo. Porque realmente son pocos los temas que logran un consenso dentro de todo el sistema político. Son muy pocos. Y son mucho menos todavía cuando ese tema coincide con la mayor preocupación que tiene hoy la ciudadanía uruguaya, que es el tema de la seguridad. Entonces a mí me pregunta, compartiendo el frente amplio de estos conceptos, el hecho de no haber firmado este acuerdo, ¿no fue desaprovechar una oportunidad importante para el Uruguay, importante para el sistema político en general y para la ciudadanía? A ver, fue un proceso que hay que evaluarlo desde todas las partes. Yo creo que el final pudo haber sido distinto. De todas maneras el programa está ahí y va a ser aplicado y va a tener que ser aplicado mayoritariamente por el próximo gobierno. Porque en realidad recién esas cosas están empezando a llevarse adelante. Diego San Curjo, a quien yo valoro muchísimo desde el punto de vista técnico, tampoco tuvo la mejor actitud. Porque si ustedes repasan las declaraciones de Diego San Curjo en el transcurso del funcionamiento de esa comisión, todo el tiempo bombardeaba al frente amplio con... No, porque el frente amplio se opone, porque el frente amplio no quiere estar, porque el frente amplio se resiste. Esta reunión podría haber sido un mail, tampoco es la forma de... No, tampoco. ...de un buen diálogo ese proceso. Pero el frente amplio se resistió, no, porque al final no firmó. ¿Tenía razón o no Diego San Curjo? Bueno, a ver... Compartía lo conceptual, pero cuando hubo que poner la firma no la... Bueno, yo creo que ahí hay que hacer una revisión de cómo se comportaron todas las partes. ¿Sí? Tuvimos el resultado que tuvimos, no fue el óptimo, pero sí el consenso político en torno a que ese tipo de medidas deben ser llevadas adelante, está. Ahora, una duda que me surge... Perdón, y nuestra vocación de recibir los proyectos en el Parlamento y tratarlos también estaba. Luego llegó la rendición de cuentas, ¿no? Esta ley macro del gobierno todos los años, y ninguna de esas medidas estaban allí. Una duda que me surge es qué tan distintos van a ser los modelos en juego en torno a la seguridad en la campaña electoral. Faltan todavía propuestas programáticas de parte de varios de los precandidatos, o sea que es algo que está en construcción todavía en el debate público, pero el documento que de momento hay es precisamente el del equipo de seguridad de Robert Silva, que fue coordinado por San Curjo, y cuando lo tuvimos acá yo le decía, me parece que es un documento que va a ser muy difícil de criticar de parte del Frente Amplio, quizás es difícil de financiar en un gobierno de la coalición, pero me parecía difícil que la discusión ahí se planteara. Y ahora, leyendo el programa de Frente Amplio, hay muchas coincidencias, ¿no? La creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la incorporación del INR justamente a ese ministerio, la política de desarme, la relación que ya se empezó a hacer en este gobierno entre el INE y el observatorio para que las estadísticas y el manejo de las estadísticas se profesionalice. El tema de la profesionalización de la policía, que ahí ustedes lo manejan como concepto más general, hay algunas cuestiones más específicas en el documento. Pero que también están, vos decís por la designación de las jefaturas, a ver, nosotros no hablamos solamente de concurso, pero sí hablamos que los jerarcas estén restringidos a poder seleccionar las jefaturas policiales en tríadas que se preseleccionen por evaluación de carrera y de mérito. O sea, un concurso que te arroje tres nombres y en todo caso después elegís los... Exactamente, y las autoridades, exactamente. O sea, que ahí hay cierta... A ver, con todo lo que has leído del programa de Robert Silva y que Sanjurgo ha sido vocero, hay una gran convergencia. Después, claro, uno ve cosas como, un poco electoralista además, como poner un cartelón que dice 50% de aumento en los salarios de los policías y después en letra chiquita que se va a desarrollar a lo largo de dos periodos de gobierno. O sea, que sería casi que seguir el ritmo de la inflación, no es un aumento real y además vos estás postulándote para cinco años y diciendo que vas a hacer cosas que llevan diez años. O sea, ese es el punto de la verdad que parece algo demagógico, pero con las propuestas de fondos sobre seguridad pública, ahí hay una gran convergencia y te sumaría cosas que he escuchado, por ejemplo, del Partido Independiente también, muy en la línea. Nosotros, por ejemplo, con el discurso, el análisis que hace Daniel Radío, estamos completamente alineados. Sí, ahí me surgen preguntas. Lo que pasa es que el hecho de que las propuestas vayan en dos etapas, que es razonable y hay candidatos que de hecho no han presentado sus propuestas, pero dificulta un poco la discusión. Parte de lo que ustedes plantean respecto a drogas es revisar la legislación de las políticas de drogas y dicen analizar y promover estrategias de regulación de los mercados como instrumento para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra de las drogas, promover a nivel regional e internacional la revisión de políticas de drogas y efectos de consolidar el paradigma de regulación de mercados y de derechos humanos. ¿Cuánto quiere meterse el Frente Amplio en esta discusión, más allá de los foros internacionales y la discusión internacional en relación al tema, desde Uruguay, hasta dónde quiere ir? Bueno, a ver, la definición política es esa. Sobre eso, sobre eso, claro, pero ¿a qué voy? Sí, yo te puedo dar algunas apreciaciones que ya son más de índole personal sobre cómo bajar a tierra eso. Hay una definición, como vos decís, que tiene que ver con la política internacional, que no es menor, porque en drogas, en política de drogas, son las convenciones internacionales las que rigen en general. Uruguay, cuando en el 2013... Y el Frente Amplio se descolgó con el cannabis solo, ¿no? Claro, y obviamente nos rezongaron a nivel internacional. Y hubo que sostener y argumentar y obtener apoyos, que por suerte los obtuvimos, de países de la Unión Europea, de organizaciones civiles de la comunidad internacional. Ese proceso hay que seguirlo. De hecho, hace poco el gobierno, este gobierno, celebró avances en la perspectiva de la reducción de riesgos y daños en Viena, en la Comisión de Estupefacientes, que Uruguay firmó y promovió, y Ferrés, nuestro delegado en ese ámbito, tuvo un discurso muy cuestionador del previsionismo. Entonces, tenemos que seguir esa línea. Hay que mejorar mucho la regulación del cannabis, que hoy le está llegando más o menos a la mitad de los consumidores. O sea, hay que ver, no solo avanzar, sino rediseñar la estrategia de regulación del cannabis. Y quizás hay otras sustancias, como pueden ser las sustancias psicodélicas, que muchas tienen fines terapéuticos. Hay un proyecto, dando vueltas en el Parlamento, que presentó Sartori, y seguramente se pueda mejorar. Es decir, hay ahí un segundo escalón. Pero el mercado más complejo que nosotros tenemos de drogas ilícitas hoy, que es el de cocaína, no lo resolvemos regulando internamente. Pero los psicodélicos, entonces, sí se podría avanzar. Yo creo que ese es un segundo escalón de regulación que está pasando en algunos países del mundo. Pienso en Australia, pienso en algunos países europeos, Canadá, algunas ciudades norteamericanas, que nos invitan a seguir ese camino, a seguir construyendo lo que no nos resuelve el gran problema que hoy tenemos, y que es un gran motor de la inseguridad y la violencia, que es el tráfico internacional de cocaína. Que eso también necesita participación de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué resolvés legalizando acá, aunque fuera en toda la región, si se está vendiendo el gramo de cocaína en las calles europeas a 100 veces más de lo que sale de un puerto? O sea, es demasiada riqueza para que la podamos resolver solo nosotros. Tiene que haber compromiso del otro lado del mapa. Yo, perdón que vuelva para atrás, casi que al comienzo de la entrevista, pero leía el programa, y lo que yo no veo acá es una autocrítica de lo que, por lo menos desde mi punto de vista, fue el debe más grande que tuvo el Frente Amplio en su gobierno, digamos. Es decir, en ese tema hubo un fracaso que no se puede discutir, y sobre todo contrastado con promesas concretas, porque aquella promesa que todavía uno no se acuerda de bajar 30% de las rapiñas y los homicidios que se multiplicaron. Es decir, no se logró cumplir, sino que en los 15 años de gobierno del Frente las rapiñas subieron 328%. Y acá yo leo, en vez de la autocrítica no la encuentro, y encuentro frases que son como... No es un documento de autocrítica. Bueno, pero... Tuvimos otro documento de autocrítica. O sea, yo espero en un programa de seguridad del Frente decir, bueno, vamos a hacer esto porque esto otro que hicimos no resultó. Pero en cambio dice, por ejemplo, hacia el futuro debemos redimensionar esas mejoras institucionales y operativas que se desarrollaron en los gobiernos frenteamplistas, trabajando al mismo tiempo en las políticas de combate y represión del delito con las de convivencia, concepto integrado por el frente, papá, papá. Hay diversas mejoras institucionales y operativas desarrolladas en el pasado sobre las cuales debe desarrollarse una nueva política. O sea, es como una reafirmación, más que la autocrítica, veo, vamos a volver a hacer lo mismo. No, Leo, no, no, no. Hay un nuevo consenso en la izquierda y en el país todo con respecto a este tema. Te acepto que en la evaluación de los gobiernos del Frente Amplio este es un tema muy delicado y donde no se obtuvieron los resultados esperados, estuvo muy lejos. Pero no podemos tirar al bebé con el agua de la bañera pensando que todo lo que se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio está mal y hay que dejar de hacerlo y hay que hacer otra cosa. Por supuesto eso que no, pero en este punto, digo yo. No, digo, porque desde el punto de vista técnico muchas de las cosas que se hicieron fueron muy bien valoradas, por ejemplo, por la Academia Internacional, por los organismos internacionales, el proceso de profesionalización de la policía, el pago que se puso como ejemplo para el mundo en términos de trabajar en función de zonas rojas, toda la videovigilancia, o sea, todas esas cosas hoy se continúan haciendo y son parte de nuestra política pública. Pero eso quiere decir que otras se hicieron muy mal, porque si algunas se hicieron bien y el resultado... Bueno, pero los mismos malos resultados con oscilaciones los ha tenido este gobierno. Recién escuchamos una encuestadora marcar que desde el punto de vista de la evaluación de la victimización, en los últimos tres años los delitos han crecido, los delitos violentos y no violentos, y entonces, ¿cuál es el tema? El fracaso no es solo el Frente Amplio, es un fracaso país. O sea, es la revisión que tenemos que hacer, es país, y tenemos que entender que parte de las complejidades que vive nuestro país tiene que ver con la región en la que estamos insertos y en que venimos corriendo de atrás un fenómeno de criminalidad organizada que afecta a toda la región. Veamos el caso de Ecuador, o sea, veamos la ciudad de Rosario. Nosotros no... La alerta que tenemos instalada como país, y en eso tenemos que cooperar todos los partidos, es no convertirnos en la ciudad de Rosario, no convertirnos en Ecuador. Y para eso tenemos que hacer algunas cosas que hemos hecho, sostenerlas, porque es necesario sostenerlas, y agregar cosas nuevas. O sea, nosotros no podemos tener la cantidad tan baja de acusaciones penales por casos de lavado. Con la cantidad de kilos de cocaína que salen de Uruguay, obviamente que hay operación de lavado. Lo dijo Juan Pablo Luna sentado acá, donde yo estoy. Dijo, Uruguay es el lavadero de la región. O sea, no lo decimos nosotros desde la oposición. Es así. Entonces, las políticas anti-lavado, anti-corrupción y de interdicción del crimen organizado, tienen que ser mucho más potentes en Uruguay. Ni en el Frente Amplio, ni durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ni en estos últimos años, hemos tenido un plan estructurado y que se siga sistemáticamente de persecución al crimen organizado. Gustavo Leal... ¿Lo vamos a tener? La idea es tenerlo, sí. Tenemos que tenerlo, necesitamos tenerlo y tiene que haber un gran conceso y no es solo la policía cerrando bocas. O sea, es protección de las fronteras, es mejoramiento de los controles en el puerto y la hidrovía, es no tener una JUTEP con entre 10 y 15 funcionarios, es tener una secretaría anti-lavado que detecte muchas más operaciones sospechosas. Tenemos que cerrar, pero me quedó esta duda. Gustavo Leal ocuparía un cargo de autoridad jerárquico dentro del Ministerio del Interior. No lo puedo decir yo. Esa es una respuesta para los candidatos y quien quede luego como candidato que va a armar... No se ha conversado. No es favorito. Nosotros trabajamos a nivel programático, no evaluamos posibles ministros. Es algo que no hacemos. La presencia de Diego Oliveira como coordinador en vez de Leal o en vez de Charles Carrera que han sido los referentes, ¿indica algo? ¿Oliveira está para seguir en este tema? Yo estoy acá porque ustedes me invitaron. Sí hemos dedicado, en mi caso, en el de Gabriela Valverde y una cantidad importante de compañeros y compañeras que tienen muy buen acumulado en este tema los últimos tres años a trabajar en esta unidad temática. Le metimos mucha cabeza y obviamente estamos para colaborar en lo que un eventual futuro gobierno del Frente Amplio necesite. Diego Oliveira, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Muy bien, hacemos un corte. Al regreso hablamos de qué tan seguros son sus autos, qué tan menos seguros son si compraran el mismo auto.